Saludos y bienvenidos a Sidebox Extra, un programa donde hablamos de las películas o las series que están trending al momento y les expresamos a ustedes nuestra opinión sobre las mismas. Este programa normalmente es exclusivo para los suscriptores de Patreon, de Sidebox PR, así que si no lo has hecho no pierdas la oportunidad para obtener este contenido, pero mira, si no tienes el poder económico para apoyarnos o suscribirte a Patreon, no te preocupes porque este programa luego va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, youtube.com slash sideboxpr. El día de hoy vamos a estar hablando de unas peliculitas, recuerden, si no me conocen, soy Chris, el amistad de Sidebox y me acompaña William Winders y Axel Erazo de Gamershow Experience. ¿Cómo están hoy? Pues yo estoy de lo más bien, porque hoy vamos a discutir sobre dos peleas de, perdón, dos películas de pelea, donde literalmente es dos peleas bien grandes que se llevan a cabo por casi dos horas y el ganador pues a veces a algunas personas le gustan, a algunas personas no, pero son peleas. Así que es bien difícil hacerle una historia a esto. Yo aquí estoy súper, medio emocionado, pero estoy como que ido con lo que vi. La única que me gustó, una entre las dos, están entretenidas las dos películas, pero, bueno, es que hay que hablarlas, hay que hablarlas para compartir este dolor que tenemos. Bueno, pues en la cartelera de hoy, en la cartelera de hoy, la primera pelea que tenemos disponible va a ser Godzilla vs. King Kong. ¡Wow! Es una cartelera, o sea, que son peleas. Sí, vamos a round 1. Pues en el round 1, mi corazón quería que ganara el mono, pero mi mente sabía que no iba a ganar porque Godzilla es demasiado fuerte. Es que, tú ves todos los trailers y decían, ah, está Kong, le va a dar una prendida a Godzilla, y yo como, pero es que es Godzilla. Godzilla, o sea, esta pelea no tiene sentido. ¿Qué va a hacer Kong? Godzilla dispara por la boca. ¿Qué hace Kong? Nada. Escupirle para atrás. Creo que los nombres de los personajes identifican la diferencia de ellos. Mientras tenemos el rey Kong, tenemos un dios Zila. Y creo que con ese chiste nada más, vamos a eliminar a Chris de este episodio, vamos a ponerle mute, y entonces vamos a cortarle la cabeza, y nos vamos a estar Axel y yo hablando bien de eso. Voy a poner el mismo icono que puse cuando tú estabas offline, y pongo Chris AFK, AFK, y paraísado. Hablo. Bueno, pero sí, esto es una película que se llevaba por mucho tiempo esperando debido a que a la gente le gusta ver los monstruos grandes enfrentándose con otras cosas. Una serie que surgió de esto, que fue un tributo a muchas de estas películas, fue Pacific Rim, que la primera película fue un amor, un cariño, a todo el mundo le encantó, la segunda no tanto, porque se sentía media empujada. Y ahora, pues gracias a Warner Brothers tuvimos la experiencia de por fin ver dos de los íconos de monstruos grandes, o lo que se conocen como kaijus, enfrentándose, que sería Godzilla y King Kong. El tráiler y la presentación nos daba mucho de esperar, como que, oh my god, por fin, tú sabes, vamos a ver a Godzilla, pues Godzilla con mano chiquitita, no Godzilla moderno, milenium, que era más T-Rex que lo que era, y se fue con King Kong, que King Kong siempre va a ser King Kong. Y, pues para uno entrenarse para esta película, pues uno comenzaba a jugar Smash Bros. Ultimate, y ponía a Donkey Kong vs. King K. Krul, que si te das cuenta, los dos salen del mismo juego. Es verdad. Y entonces, esto, pues ya esta pelea estaba descifrada a través de los años, desde el Super Nintendo, que iba a ganar King K. Krul. Digo, es King K. Krul. No, iba a ganar Donkey Kong, ¿qué pasa? Iba a ganar Donkey Kong, Donkey K. Krul. En el mundo eterno que tú vives, gana Donkey Kong. En el mundo mío, cuando yo era chiquitito, siempre ganaba a ese tipo, y se me acababan las vidas, o que tenía que comenzar el juego desde el principio. Ah, pues es que tú nunca llegabas a acabar el juego, por eso es, no, 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 al final tú le ganas al, 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 al Desert Guy. No, una prendida. En esta película, pues en esta película, tenemos este enfrentamiento, pero claramente no puede ser una película feliz, porque viene una intervención, si no me equivoco, indebida, de algo. Bueno, en esta película, vamos a poner esto como lo que es esta película. En esta película te presentan los dos Kaiju grandes, o sea, Godzilla, King Kong, y tú estás como que, con personas, y humanos, o sea, hay que poner que hay humanos en esta película también. Porque, pues sí, no hay una película, no hay una película de, de, de gigantes si no hay humanos. No sé, no, es como Transformers sin humanos. Sin, sin Transformers no hay humanos, no hay, no hay película. Pues esto es lo mismo aquí. Esto tiene estos dos humanos que lo que, el propósito de ellos es explicarte lo que está sucediendo. Porque, si no estás entendiendo lo que está pasando con Godzilla y Kong, pues ellos te lo explican. No sabes como ellos lo saben, pero lo explican. Y tú como que, ok, gracias por la explicación. Yo que quiero ver estos dos grandes peleas. Cállense en la boca. Entonces, en todo el transcurso, tú ves como Transformers con un lado, te ponen una leyenda que sí, bla, bla, y Godzilla con un Anger Management que quiere matar a todo el mundo por alguna razón. Te explican ahí. Y después, cuando tú ves la pelea grande, tú dices, ah, por fin, están peleando, aunque pelean como tres veces. Y las tres veces, no. ¿Se puede decir spoiler lo que pasa? O no, o no digo spoiler. Bueno, todavía no vamos a entrar a los escuelos. El punto es que, pues, están peleas, y entonces tienen otra pelea, y tienen otra pelea, y entonces otra pelea, y aparece alguien que en verdad, ¿por qué tú tuviste que interrumpir la tercera pelea? Porque son tres peleas, ¿no? No tienes que interrumpirla. Eran tres peleas, Orlando. Yo no recuerdo ni... Vi la película una vez, pero yo sé que hubo una pelea que alguien lo interrumpió, innecesariamente, pero pues tenía que hacerlo porque si no... Alguien iba a morir. Y no eran los humanos. Porque los humanos murieron por montones. Y nadie le importó que los humanos murieron. Ni una velita prendieron. Sí, pero es que eso, en cualquier película de monstruos, tú te las esperas. Es como los Power Rangers. Los Power Rangers destruían toda la ciudad, y al otro día ya estaban todos los arquitectos terminando de construir nuevamente los edificios para el próximo monstruo. Y de verdad, nunca te dicen como que, ah, los que fallecieron porque estaban en este edificio cuando explotó con el monstruo cibernético. Nah, Michelle. Más o menos. Mira, sí, ¿qué te puedo decir? La película en general, antes de entrar al segmento con spoilers, creo que me gustó. La película está chévere. Creo que el énfasis de la pelea entre ellos fue un poquito overhype. Creo que el título fue de todo promoción para vender la película. Pero a pesar de eso, pudieron haber puesto cualquier otro monstruo a pelear en vez de con y hubiera sido la misma trama. O sea que no es el hecho de que tengas a con en la trama no influenció mucho, en mi opinión. En sí, en sí, esto es una película de Godzilla. Esta es la, creo que es la tercera película de Godzilla. Y la trama continúa de, es bastante continua de la película anterior de Godzilla King of Monsters. Y esa también continúa de la original de Godzilla. Este, tengo, quiero mencionar que mis suegros estaban viendo, vieron esta película. Y cuando la vieron, ellos me decían, wow, pero es que yo no me recuerdo de Godzilla tan gordo. O yo no me recuerdo de Godzilla, de Kong, que llegara a la ciudad, que qué pasó aquí. Y yo les pregunto, pero vieron las anteriores. Y me dicen que sí. Y yo como que, ok, pero viste cuando peleó con King... King of Monsters, King of Yodera. Exacto, con Godaira o algo así que se llama él. King of Yodera. Sí, sí, yo lo vi, que peleó con el dinosaurio. Y yo, tú estás duro. Y cuando me pongo a indagar, y estoy seguro que muchas personas que vieron esta película están como mis suegros. Ellos, en su mente, esto es una continuación de las dos películas de Godzilla y Kong que salieron en el 2000. Oh, la de Peter Jackson. Y yo como que, diantre, ustedes están asociando esta película con aquellas dos y es que están way wrong. O sea, ellos pensan que esta es Godzilla 2000 contra Peter Jackson, ¿quién con? Con, exacto. Y yo me quedé como que, wow, o sea, ustedes están bien mal. Y les dije, tienen que ver las otras. Pero ya era cuando les explico que eran tres películas antes para poder entender esta. They quit. Es que lo que pasa es que en esta película no hubo una buena transición. Porque hubo demasiado tiempo entre medio y no hubo como que una conexión fija entre ellos. Porque los personajes humanos principales entre la película creo que se cambiaron entre medio. Que entonces eso causa un poquito de la confusión, si mal no me equivoco. Los personajes de la película anterior de Godzilla vuelven en esta. Pero los de Kong School Island creo que no estaban. No están, porque la Skull Island está basada como en los 30 o algo por el estilo. Que ya esa gente estaría vieja para ese efecto. Y los de la película original de Godzilla tampoco están. La de Godzilla creo que en el 2016 creo que fue que salió esa película. Esos personajes tampoco están. Entonces sí, tienes que ver todas las películas para poder entender la trama. Y lo que estaba diciendo Axel ahorita es que hay un subplot, una trama escondida de estos titanes. Que supuestamente los humanos la saben, pero no la saben al mismo tiempo. Y como que te la tratan de incrustar entre medio de cada pelea de estos titanes. Y como que te pierde. Y también noté que hay incongruencias en las historias. O en algunas cosas. Así que creo que ya ahora sí podemos entrar a los spoilers. Lo podemos entrar a los spoilers. Mira. Will. Hablando de los spoilers, yo voy a ir con lo fácil. A King Kong lo prenden como... Muchachos, le dan una prendida. Que yo creo que King Kong se convirtió en peatón con. O sea, de que perdió el título y todo. Sí, sí. King Kong lo aprendía. Pero es que él intenta. Y en la primera pelea, tenemos que decir que tuvo desventaja. Estaba en el agua. Estaba en un lugar donde se podía defender. Y por poco se ahoga. Si no fuera por los humanos. Pero la segunda pelea es como que... Yo pensaba que podía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba en tu terreno. ¿Qué pasó? A pesar de todo, sí. Esa segunda pelea estuvo un poco más interesante que la primera. Kong tenía, por decirlo así, un arma que podía defenderse contra Godzilla. Pero, lamentablemente, Kong se rindió en la pelea. Literalmente, al final de esa segunda pelea, él se rinde. No hay intervención del tercer personaje. Simplemente él se rinde. Al final. Es que, si la estaba, le estaba dando una prendía asquerosa. Y lo único que contenía era como que... Saben, yo quiero a los humanos. A la nena chiquita, déjame poner el dedito. Ella. ¿Qué ibas a decir, Will? Estaba ahí, ibas a mencionar. No, no. Es que, tú sabes, por eso que te digo, mi corazón quería que King Kong ganara por fin. O sea, un monstruo que técnicamente es americano, por decirlo así. Tú sabes, tuviera ese poderío. Pero hay que reconocer, hay que darle, tú sabes, reconocer los rangos. Hay que reconocer los títulos bien dados. O sea, Godzilla, que era Gojira, que ha sido el que creó este fanatismo por los monstruos inmensos que destruyan. Que nadie podía entenderlo. Pero a la misma vez podía uno entender que tenía como que emociones buenas y cosas así. Era de verdad los líderes. Y mi mente sabía esto. O sea, si tú comparas las películas que tiene King Kong con las películas que tiene Godzilla. Es como tú decir, mira, Godzilla es un PlayStation 5 brand new con todos los juegos disponibles. Con Backwards Compability y cosas así. ¿Y qué es King Kong? El Switch. Ni eso, ni eso. Es como el Engage de Nokia. Que nada más tenía cuatro juegos. ¡Wow! Era bien difícil quitarle los juegos para colmo. Por eso es una porcaria. Entonces vamos al principio de la película. El principio de la película pues nos exponen a que tenemos un personaje nuevo que está infiltrado de una base científica. Científica donde están haciendo como un tipo de experimento y están dando a encontrar la verdad. Durante este intento tenemos a Godzilla atacando a la ciudad y toda la civilización no entiende por qué Godzilla está atacando a sitios random sin explicación y explotando medio mundo cuando él fue el salvador en la película anterior. Y esa es la complicación que nos presentan al principio de la película y se descubre que en esos primeros 15 minutos de la película se descubre que este personaje encuentra un ojo biónico gigante. Y la explosión de Godzilla pues explota la área y ahí queda. Entonces retomamos en la protagonista de la segunda película que es la chica esta que vemos en Stranger Things. No me acuerdo el nombre. Es Bobby algo que se llama ella. Y esta es la protagonista prácticamente ahora de personaje secundario subió a protagonista y es la que nos lleva durante la trama en la película como tal y ella siempre está apoyando que Godzilla es bueno, Godzilla es bueno, que hay algo que está causando que Godzilla se ponga así de rebelde. Entonces damos un brinco a Skull Island y vemos Skull Island desde la última vez que la vimos y ahora está metida. La isla tiene un domo gigante rodeándola prácticamente y Kong está encerrado ahí adentro. Prácticamente Kong se convirtió en un esclavo de los humanos ahí impresionado dentro de la isla. Pero supuestamente era para protegerlo. Supuestamente dicen que es para protegerlo para que Godzilla no vaya a la isla a atacarlo. Pero volvemos, o sea, vamos a ir un poco, hay que aguantar las incongruencias. Si Kong llevaba tantos años ahí, ahí metido, ¿por qué Godzilla no en un momento pre las películas anteriores él va y lo mata? O sea, él está ahí, él está expuesto. Pero, chicos, ¿por qué es que tú no entiendes que Godzilla sí es un personaje como de Dungeons & Dragons? Él no es un rogue, él no es stealthy. O sea, ese tipo, tú viste cómo entra a los países, a los diferentes lugares y literalmente lo que hacía es llegaba, gritaba con todo su poder y se llevaba todo enredado para llegar a supuestamente a su destino. Y tú sabes, cuando te enseñan los mapas que la gente dice, hay que subir y bajar la calle. Él dice, no, 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 yo voy directo. Yo me llevo todo lo que está en el mismo medio para llegar a mi lugar, ¿sabes? ¿Qué iba a hacer? Llegaba a un lado un mar de la isla y dice, oh, perdón, este no es el lado de la isla. Y tenía que romperse toda la jungla caminando para llegar al otro lado para después flotarlo. El punto es que esa es la trama que te querían explicar al principio. O sea, que era para proteger a Kong, pero realmente el malo te explica al final que era todo culpa de él, de que él tenía algo que era más poderoso, algo así. Eso fue lo que yo entendí. O sea, por eso Kong no estaba en ningún peligro. Era culpa del tipo ese de malo que hizo meca-coxila. Exacto, ahí tiraste a meca-coxila. Es bien importante que meca-coxila sale al final de la película, pero ¿qué es lo que nos lleva a meca-coxila? Es la trama que pasó o el final de lo que pasó en la película anterior. Y es bien importante saber qué fue lo que pasó allá, porque tenemos a King Goh... Vamos a ponerle Gohydra, porque no me acuerdo cómo es que se pronuncia el nombre. King Gohydra. King Gohydra, pues ahí está. Entonces, coxila al final lo mata, y ese dragón tiene tres cabezas. Dos de esas cabezas caen a manos de una corporación, mientras la tercera cabeza cae a manos de otra corporación. Y esa otra corporación no aparece en esta película. Pero la otra, que sí prácticamente se quedó con los restos de Gohydra, empiezan a hacer experimentos, y estos experimentos es lo que provoca que Gohydra se dé cuenta que algo está pasando en el mundo, porque él detecta, prácticamente él siente la presencia de Gohydra, y por eso es que ataca estos sitios a los random. Y por eso es que, entonces, los sitios que a los random no son random nada, es que son laboratorios de esta compañía perversa, por decirlo de esta manera. Sí, ese mismo tramo es, eso mismo es. Y Kong estaba encerrado, no en Skull Island, ellos cogieron, lo movieron a otra área, que lo hicieron parecido a Skull Island. En otras palabras, si lo consideras bien, King Kong fue atraído a una pelea entre dos personas que no era necesario, al pobre muchacho, lo sacaron de su isla, lo pusieron a pelear con esta cosa que estaba atacando, y de verdad estaba salvando el mundo, y entonces lo pusieron como el malo, pero de verdad era bueno, pero tú sabes, a él lo despertaron de su isla, como mira, despiértate, tienes que ir a pelear con esta cosa, y él como que, no, no, está bien, está bien, yo voy a pelear, está bien, y de repente iba para allá, lo prendían, lo dejaban todo lastimado, y dice, no, no te preocupes, te vamos a curar, pero tú tienes que pelear de nuevo, y dice, pero es que yo no sé que estoy peleando, mano. Si lo consideras bien, eso es la película, porque entonces, el real big evil, pues son los humanos, que nunca falla, porque siempre los humanos somos los monstruos verdaderos, salió Mechagodzilla, o que no hicieron Mechagodira, tú sabes, o Gogira, o whatever, en eso, no, hicieron a Godzilla, nuevamente, en metal. El punto es que Mechagodzilla, se supone que un humano lo controlara, y de la nada, el humano no lo pudo controlar al final, porque algo sucedió que él mismo, se estaba controlando él mismo, y empezó a pelear al garete, eso, yo, what, pero, what? Ok, déjame entonces irle un poquito al lore de la película, para poder aclarar eso, es que, como mencioné, esta compañía tiene las dos cabezas de Gogira, una de las cabezas, o como las cabezas se comunicaban telepáticamente, una de las cabezas la convirtieron con un centro de mando, mientras la otra cabeza estaba dentro del cuerpo de Mechagodzilla, y el propósito era que esta persona se metiera dentro de la cabeza, una de las cabezas que convirtieron en el centro de mando, y se pusiera un casco, y telepáticamente se comunicara con la otra cabeza, que está dentro del cuerpo y pudiera manejar la Mechagodzilla, ese es, cómo es que ellos, la trama o el lore respecto a eso, qué pasa, ellos necesitaban una fuente de poder, porque el Mechagodzilla no podía operar más de cierto tiempo, y necesitaban una fuente de poder, entonces ahí vienen, la compañía siendo perversa, contratan a esta gente para que busquen a Kong, que lo tienen encerrado, para que los ayude a meterse en el centro del mundo, que ahí es que viene otra incongruencia, pero voy a decirle más adelante, esta incongruencia, vienen y se meten al centro del mundo para buscar una fuente de poder, porque creen que en el centro del mundo, del planeta, es que viven todos los Kaiju, y van a buscar la fuente de poder, usar eso para revivir a Mechagodzilla, y ahí es que Mechagodzilla, cuando logran utilizar esa fuente de poder, ¿cómo que se llama? Gohydra, ¿verdad? Gohydra, 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 Gidora, ¿quién Gidora? Gidora, cuando usan esa fuente de poder, prácticamente reviven la esencia de Gohydra, y entonces prácticamente mata al humano que estaba controlando, y entonces las dos cabezas, como quien dice, se apoderan de una de la otra, usando la presencia de Gohydra, y por eso es que Mechagodzilla se pone rebelde, pero realmente, lo que está controlando Mechagodzilla en este punto, es la esencia de Gohydra, que es telepáticamente usando la combinación del poder que ellos buscaron en el centro del mundo, y la telepatía de las cabezas. Esto pasa cuando tú no ves la segunda película de Gohydra, ¿sabes? No, es que literalmente son tres películas que hay que ver, que sería la de Kong School Island, para después ir a Godzilla King of Monsters, y después llegar a Godzilla vs. Kong. Estamos hablando de 2014, había que ver películas. Falta una película, son tres películas, son la película de King Kong, la película de Godzilla, y la película de Godzilla de nuevo. A ver, esto es la puerta. Lo que pasa es que la primera de Godzilla, que fue en el 2016, esa película es bastante standalone, la tienes que ver para poder entender que Godzilla insiste, y la gente sabe que insiste. Pero aparte de eso, no es tan necesaria. Para poder entender la trama de esta película, Kong vs. Godzilla, es bien importante ver King of Monsters, y si acaso ver Kong School Island, para entender por qué Kong insiste. En este mundo. En este mundo. Pero realmente podemos hasta sacar Kong y la primera de Godzilla. Es bien importante entender lo que pasó en King of Monsters, por lo que estoy explicando, de las cabezas de Gojira. Ahora, vamos a la pelea. Vamos a la pelea de... Lo hemos mencionado un par de veces. Godzilla pelea con Kong dos ocasiones. La primera fue cuando lo estaban transportando, para ir al centro del mundo, a irse enfrente con Godzilla. Y prácticamente le dio una escarpiza, como dijo Axel, ¿verdad? Ya. Pobrecito le dieron una escarpiza. Por poco se ahoga, ya va dejo del agua. Entonces, gracias a la ayuda de los humanos, se salva, Godzilla se va, porque detecta otra vez la presencia de Gojira, y se va, y deja con quieto un rato. Más adelante se encuentran otra vez, cuando Kong está en el centro de la Tierra, que consigue su hacha mágica, entonces, con... Su hacha mágica. Con su hacha mágica. Y Godzilla, que está en Tokio, creo que no, en China, algo así es, se da cuenta de la hacha mágica, y hicieron un rayo nuclear, hicieron un rayo nuclear que atravese el mundo completo, para hacer un boquete, y llega a donde está Kong. Que ahí es la incongruencia mía, porque para que Kong llegue al centro del mundo, pasa por un portal que casi intredimensional, que cambia hasta la... ¿Cómo es que se llama esto? La gravedad. La gravedad. La gravedad del mundo. Pero entonces, más adelante en la película, Godzilla tiene un rayo y ya está. La atravesó, no hay portales dimensionales, es un carácter. Es que el Kong como tal, no pasa por ningún... No se va a otra dimensión, ni tal, de tierra. O sea, él literalmente está dentro del cross de la tierra. O sea, está dentro de la tierra. Donde la polaridad de la gravedad, pues, se va inversa. Por eso es que, cuando llegan, tienen que... La verdad, se va al revés. Claro, pero la... Y lo que hizo Godzilla fue... Como te lo presentan los humanos, ellos van en su nave, y están... Y las caras se les tiran todas, y parece que están viajando a velocidad luz de Star Wars. Sí, pero... Recuerda que... O sea, tú estás hablando de Godzilla, loco. el tiro... ¡Koxila! O sea, todo lo cuestión es que él disparó al piso y llegó a donde estaba Kong. O sea, no lo cuestiono, él lo hizo. Porque es Godzilla. Él lo hizo. Él lo hizo. Él es Godzilla, y él podía hacerlo porque es Godzilla. Godzilla. Él lo hizo, entonces vemos a Kong subiendo por el roto ese y llegando allá, y se enfrenta a Godzilla. ¿Y qué pasa? Tanta hacha mágica y tanta cosa, tanta promoción, y a lo último Godzilla le da una escarpiza, se le para encima, los dos se gritan, y Godzilla... y King Kong dice, está bien, me rinde. Y chef. Es que, es que, es como que, está tirando al piso, es como que, está bien, está bien, te la doy. Me ganas con la hacha, tú... Es que, ok. Pero es que... Yo estaba bien. Lo que me molesta, estaba bien. Lo que me molesta, no, no. Mira, lo que me molesta es que esto viene de Warner Brothers, y Warner Brothers hizo otra película que también era Superman vs. Batman y terminó con la misma mierda. Ellos no sabían... Kong y Godzilla me dijeron Marta en ningún momento. Claro que sí, cuando se gritaron uno a los otros. Es que, tú no entendiste el lenguaje, pero el lenguaje hacerte... Godzilla lo que hizo fue como que, quédate quieto. Y Kong, está bien, está bien. Y ahí aparece Mega Godzilla, y Kong dice, déjame ayudarlo. O sea, el tipo está... Por poco matan a Godzilla. Mega Godzilla por poco le gana a Godzilla. No, 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 no. Godzilla se va a enfrentar a Mega Godzilla, Mega Godzilla le da una escarpiza brutal a Godzilla. Mega le da una escarpiza brutal a Godzilla. Viene la nena, le dice, ayúdalo por favor. Y Kong se está casi muriendo, tienen que tirarle casi una bomba nuclear en el pecho, para que el que viva, le piden permiso, ayúdalo por favor. y entonces él va y lo ayuda con su hacha mágica. Me dice, está bien, déjame ayudarlo. Godzilla, cálga mi hacha. Y Godzilla dispara un rayo a la hacha, y ahí mata a Mega Godzilla. Es que, aún así, es como que otra vez, era una película, tan simple, que al final podía dejarlo, que los dos se metieran un megapuño, y zoom out, y nada, o sea, no sabía más nada. O sea, esto era perfecto para dejarlo así, pero vamos a ponerlo a pelear, y vamos a intervenir con un tercero, que era totalmente necesario, pero era el villano de la película anterior, y cosas así. Y después de todo esto, pues, ah, pues los dos son semipanas, y se van por ahí. O sea, literalmente, se nota que esto fue una película de Warner Brothers, donde ellos no pueden poner a dos de los titanes, que ellos tienen a pelearse, para que después uno sea mejor que el otro. Ellos quieren dejarlo por año y por año y por año, que los dos se sigan peleando, o que los dos de repente son panas, pero no son panas, y como de verdad son monstruos, que nadie los entiende, pues entonces menos todavía. Esa es la trama que a mí me... Es lo que tú estás diciendo, es la trama que me hubiera encantado que hicieran. Pero ¿qué pasa? Vienen y los últimos... Bueno, la película termina prácticamente de ganar, le ganan a Mechagoxila, y vienen, y ellos se miran las caras, y dicen, ¿Vamos a pelear? Nah. Y viene Kong y suelta a su bacha, nah, tranquilo, vete, chilling. Y Godzilla se va. Vete por ahí. Y Godzilla se va, a Godzilla le resopla, nada más te vale. Y Kong se va. Entonces, en los últimos, después de los créditos, miren y te zumban, que Kong se fue para el centro del mundo, a ser rey allá abajo, y dejaron a Godzilla allá arriba, en el mundo regular, a tu ser dios allá arriba, y yo me quedo reinando aquí en el, en el boquete este, aquí adentro, y adiós. Tiene sentido. King Kong, abajo, y Godzilla arriba. Tiene sentido, pero, me hubiera gustado la trama que estaba diciendo Will, que en algún momento dado, ellos se van a entrar los cocotazos otra vez. Ah, y con esta trama es como que, ah, Kong está fuera del panorama. Al menos que vayan a pelear, allá el centro de la tierra otra vez, con esta fuera del panorama. Lo dejaron ahí en serio. Deja que entre otro guy, o se viera en el Ultraman contra Godzilla, que entra, de la nada entra Kong. Bueno, entonces, aquí viene lo, aquí viene lo que mencioné hace un rato, que es la tercera cabeza de Gojira. La tercera cabeza de Gojira, la tiene la compañía perversa, de la segunda película. Recuérdense que, recuérdense, exacto, Monarch, recuérdense que, que Gojira puede, eh, reconstruirse, puede regenerarse. Y, si saben, si saben del lore de, de, de Godzilla, de la, de la versión de las películas japonesas, saben que existe en Metal Gojira, que es un cuerpo metálico, que sacan de los remanentes de Mechagoxila, le incrustan la cabeza de Gojira, de la que quedaba, y él automáticamente hace dos cabezas nuevas, pero en el cuerpo mecánico de Metal Gojira, de lo que quedó. So, ya prácticamente, ya con eso les estoy diciendo, cuál es la trama de la próxima película. Vamos a pelear con el mismo. Viste, mira, mira, a mí yo estoy buscando aquí información de King of Monsters, de Godzilla King of Monsters, y entonces te introducen, varios otros de los monstruos, que puede pelear Godzilla o King Kong, y hay dos de aquí que de verdad me gustarían, pero esto es porque me gustan mucho Dungeons & Dragons, porque también en Godzilla King of Monsters, te presentan que existe el Titán, porque así es que le dicen oficialmente aquí, en vez de Massive Unity, o algo así, pues existe Baphomet y Tiamat, que son dos monstruos bien reconocidos de Dungeons & Dragons, que estuviera bien cool que lo presentaran en este mundo. Cuando Godzilla contra Tiamat estuviera cool, Baphomet contra King Kong también funcionaría, pero no entiendo. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Que esos monstruos que te presentan al final de King of Monsters, está bien, al final de King of Monsters, todos ellos están arrodillándose frente a Godzilla, y así se acaba aquella película. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza esta, lo primero que hacen es ponerte un montón de monitores, enseñándote los diferentes monstruos, y todos dicen defeated, diseased, muerto, y entonces cuando te presentan las fotos, pues son esos mismos monstruos que se estaban arrodillando entre Godzilla en la película anterior. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente Godzilla ha cogido los matotos para quedarse al final. No, pues aquí hay un problema serio que pasa en todas las películas de superhéroes, por decirlo así, que matan a los villanos, no te dejan villanos que sean recurrentes, y ese problema, poquito a poquito lo están arreglando ahora modernamente, con las series y cosas así, pero va a pasar nuevamente, o sea, van a pelear ahora pues nuevamente con Mechagodzilla 2, y después van a pelear con Mechagodzilla versión 3, el iTunes version, y después van a pelear con Mechagodzilla 4, el Android version, y tú sabes. Sí, sí. Pero ya probablemente ya tenemos más o menos un panorama claro, si hacen una cuarta película, o una quinta película, pues prácticamente ya sabemos para dónde vamos en la trama. Otra cosa bien importante, que en la película de King of Monsters, mencionan que Gojira es un alien, no es un monstruo, no es un cabico normal de la Tierra, tampoco viene del centro de la Tierra, él es un alien. Y también si conoces un poco del lore de las películas japonesas de Gojira, hay esta Destroya, y hay otro montón de monstruos que son alienígenas también. Casi todo. Pero, para terminar, ahora vamos para la segunda ronda de nuestras peleas. Pero hay que... ¿Qué ritmo le damos a esto? ¿Qué puntuación le damos a Gojira? Contra Kong. A mí me gustó la película, me gustó lo suficiente para yo verla una segunda vez, especialmente si hago maratón, porque me gustan este tipo de películas, y hay bastante lore ahí, que tú puedes rebuscar y cosas así. Y la película, a pesar de que el desenlace no fue lo que me gustó, pero estuve satisfecho. Yo le diría un 4 de 5. 4 de 5. Yo le diría... Fue entretenida. Me gustó la pela que dio Gojira Kong. Y, you know, yo le diría también. Los humanos están de más. Y mucha gente murió. Yo le tiro el 3 de 5. Yo le tiro el 3 de 5. Porque tantas opciones, y tantas cosas que pueden hacer, que me las quieren cagar con el Warner Brothers. De que, oh, ¿tú también tienes a un hijo llamado Martha? Yo también. Martha, 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 Martha. Somos manos. Ahora sí podemos mover a la próxima. A la próxima. Bueno. Pues ahora, la segunda ronda va a ser de una de las series de peleas más... Una serie de videojuegos de peleas más conocidos alrededor del mundo. y, aparentemente, uno de los que tienen las mejores historias. Tristemente, esto no es el caso cuando se transfiere a películas. Estamos hablando de Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Perdón, no, perdón. No, no, no. Mala mía. Mala mía. Mortal Kombat. Mortal Kombat 2021, para aclarar, para que no se confunda con la Mortal Kombat que ocurrió en los noventas, es una película donde se presentan en muy bien el estilo de los personajes como están en los videojuegos actualmente. Y esto, la película, pues, para los fanáticos de juego es bastante buena, pero tiene algunas cosas que fanático de juego no le va a gustar. Y para el público general, pues, le puede gustar la acción, pero nuevamente volvemos al mismo problema. Es a base de la historia de un juego de pelea. Y yo, como experto en juegos de pelea, te puedo decir que las series más largas o las series que han durado de juegos de pelea, al día de hoy, si le preguntas a 100 gamers en cualquier lado, nada más, dos de ellos te pueden contar la historia y te la van a contar mal porque ni la misma compañía sabe qué rayos están haciendo con la historia de estos juegos. Pero, Mortal Kombat hizo un reboot, Mortal Kombat hizo un reboot con Mortal Kombat 9 y después 10 y 11 continuaron la trama. Y el mismo 11 tuvieron que sacar un DLC extra que se llama Aftermath y aún así no saben qué rayos hacer con la historia porque metieron a una diosa del tiempo que aparentemente le puede caer a palo un ser humano normal que se cree que es una estrella de Hollywood o un tipo que vende armas y australiano. Oh, what? Oh, what? Yeah, exacto. Por eso, o sea, don't believe the hype. En este caso, la historia, como que, diablo, qué cool. La cagada. En Mortal Kombat, si no me equivoco, ya han rebootido la historia varias veces. Creo que después de Mortal Kombat 4 rebootieron un poco ahí. No, no. Oficialmente en el 9 rebotiaron, en el 10 trataron de seguirlo pero no fue lo mejor y entonces con el 11 y en el final de 9 rebotiaron otra vez. No, en el 11 ahora fue que trataron de rebotiar y modificarlo porque aquí fue que introducieron lo del tiempo. Sí, lo que hicieron en el 9 que del tiempo no rebotiaron. ¿No rebotan el final? No. No? Lo que causan es que hacen la división de los mundos donde entonces aquí ganó uno aquí ganó el otro y todo eso. Ok. Pero bueno, pues tenemos Mortal Kombat una película que por lo menos a mí me encantó visualmente como se ve. Muchos de los personajes son casi idénticos o una representación súper buena de la serie. Bastante fiel a lo que son los personajes del videojuego y hay chistes adentro de la película que son similares a lo que pasan adentro del juego que eso lo tocamos más adelante en spoiler y Mortal Kombat oficialmente para mí fue la única película que yo no tuve que ni verla porque todo el mundo me la choqueó. La película salió el jueves y ya para el viernes ya tenía cinco reviews ya tenía el abridged version de la película o sea a mí me contaron todo a mí me mandaron un Facebook Live de la gente adentro del cine viéndolo y yo digo loco lo puedo ver desde mi casa pero por qué me mandas un Facebook Live viendo el maldito de la película no sé porque querían vivirse el Mortal Kombat de verla a ver si se la pegaba el COVID tan fácil tan fácil que era pues ya verla tan fácil que esperar esperar el viernes y verla en HBO Max el mismo jueves estaba disponible en HBO Max o sea todo estaba ya disponible en HBO Max pero anyways ¿qué piensan muchachos ustedes de la película? mira yo la vi junto con Blood Italy porque estaba súper motivada yo estaba antes de eso había leído sobre el juez sobre las pocos reviews y yo en mi mente ya yo espero que Blood Italy baje sus expectativas porque puede ser que no le guste especialmente le gustó y a mí también me gustó la película mi queja número uno fue que la trama iba corriendo 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 que si le ponen el pie encima se iba a caer y si no fuera porque los efectos especiales estaban bien top y los fatalites estaban mind blowing yo dije contesta una porquería pero la trama era basura para mí la trama no fue lo más alto en la película todo lo demás compensó con la trama pero cuanta calidad no estuvo tan mala este mira yo la vi al principio de la película creo que la primera media hora estuve bastante cómodo con ella me encantó lo que estaba viendo como mencionaste los efectos especiales están brutales ese intro de que lo que probablemente todo el mundo lo vio porque el intro de la película está gratis hasta en youtube que son los primeros siete minutos ese intro de la pelea con behind y hasashi que son los que nosotros conocemos como sus hero y scorpion en los periodos de la era feudal esa escena estuvo brutal bien conmovedora me encantó realmente y los efectos de sangre los efectos de sangre estuvieron brutales en alguna que otra ocasión me di cuenta como que se veían bien fake pero uno se los pasa porque que muertes combas loco exacto este que te puedo decir la trama al final al cabo pues como que de la media hora para adelante como que empezó a mermar porque fue todo como que rush como tú como tú estabas diciendo este como que llegamos a este punto y entonces ahora tenemos que avanzar porque ahora te vamos a introducir todos los malos de la película no te vamos a decir ni quiénes son simplemente asume que sabes quiénes son y si no sabes continúa mala tuya exacto sigue ahí este te introducen personajes nuevos que jamás han estado en las franquicias o tú estabas como que de dónde salió este pero nada seguimos para encima y esto es pelea que va pelea que viene pelea que va entonces como que ok pero pero hold your horses como que explíqueme un poco y a lo último a todas estas Mortal Kombat siempre se ha basado en los torneos de Mortal Kombat lo ves en las películas viejas lo ves en los videojuegos y toda la trama de los juegos se basa en el Mortal Kombat aquí toda la trama de la película pasó antes del Mortal Kombat era como que una guerra guerra como que vamos a matar a esta gente antes para entonces nosotros ganar entonces acuérdate que si tú tienes que ganar un torneo pues es mejor eliminar la competencia y después jugar o sea si tú vas a los torneos de aquí de pelea y tú antes matas a todos tus oponentes no 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 yo le le corto la goma para que no puedan llegar al torneo le hago que lo eliminen de antemano por DQ o algo tú sabes que no sepan y te pones un code bien grande con eyeliner y te pones como que ajajaja te voy a mandar los minions para que te gane ah claro tú sabes hay que ayudar a la economía local tú sabes por lo menos hay que hacer eso entonces eso prácticamente fue eso entonces el final como que se acabó muy rápido también para mí como que llego llegamos a la última pelea no fue para mí no fue muy bueno para la última pelea fue satisfactoria el resto de las peleas como que fueron tan rápidas esmandadas y como que no hubo mucho desarrollo de personajes para nada este había un desarrollo había uno los primeros siete minutos de la película exacto que retomamos los primeros siete minutos los retomamos al final de la película prácticamente yo lo que sé es que la escena de Kano con Liu Kang a mí me encantó porque es la vida real cuando juega ese juego o sea es como que no hay forma de uno negar lo que es vida real porque esa escena me encantó sí eso sí la película está llena de de easter eggs y referencias a los juegos a las películas y todo como que y eso que tú estás diciendo de que es verdad es la verdad eso tú lo ves en todos los juegos tú estás jugando y alguien da el down kit y te tumba pum 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 el vacilón la escena literalmente es que él le hace un sweep y tú ves que él se comienza en serio eso es lo único que tú vas a hacer y de repente él no hace nada y le hacen un sweep y el tipo se cae de nuevo y es como que ajá pues vamos a hacer algo y que vas a hacer un sweep y otra vez se cae y es como que perfecto eso ocurre en todos los videojuegos nunca falla sabes como que no he visto a nadie al día de hoy que le pase algo diferente siempre es la misma cosa sweep 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 y yo acabo que hay otra referencia que me gustó mucho que es referencia a una de las tablas de los juegos de Mortal Kombat que es The Pit que muchos lo saben es el típico puentecito finito y dos personas peleando y alguien se cae y normalmente el finishing es que alguien se cae y se cae por el pit por el babado en verdad que eso fue eso fue el último momento de la película que te decimos ok tú tienes poderes para transportar a gente ok vamos a poner diferentes lugares de pelea y entre ellos estaban los iconos y entre ellos lugares icónicos es como que ok esto es tu fanservice esta película fanservice full exacto lo que pasa es que esta película recuerden que fue hecha después de como 5 o 6 proyectos que se hicieron de fanáticos que hicieron su propio casting su propia forma del juego y estaban bien cool y mucha gente se sorprendió que parte de los videos que eran de fanáticos formaron parte de esta película y de verdad la gente se alegró y a mí a mí me gustó y claramente como estaba diciendo los juegos de pelea no son conocidos por su historia Mortal Kombat es de los pocos juegos donde la historia es bastante decente es bastante decente y bastante bien presentada porque la serie de Street Fighter al día de hoy nadie sabe qué película o qué serie qué radio está pasando en la historia la serie de Tekken cada vez se vuelve más loco porque tú no sabes quién es el que ganó y cosas así y sigue añadiendo más la historia pero sigue siendo una bastante relevante la serie de Soul Calibur también es una épica de como si fuera tú sabes de Don Quijote y cosas así ya tú no sabes qué está pasando ahí pero ya tú no sabes qué pasa los juegos de pelea claramente no van a ser la mejor parte para tú decir diablo tú sabes que tengo un gran libreto de historia ah ¿de dónde lo sacaste? de un juego de pelea oh no oh no mira pues entonces vámonos a ya spoilers vamos a hablar entonces un poquito de spoilers este vamos a empezar con el principio qué les pareció esos siete minutos esa pelea de 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 Hasashi y y te voy a ser bien honesto te voy a ser bien honesto a mí los dos personajes que más yo detesto son Sub-Zero y Scorpion cuando yo vi a estos dos cayéndose a palo yo digo por favor matarse ya o sea es como que ahorrate el trabajo mátate ya uno ya y seguimos pa'lante y mata a uno mata a uno sí exacto Scorpion se murió pero pero aún así fue como que ah mataron a Scorpion y yo digo ay no ahora es que le dan la maldición para que vuelva de la muerte porque va 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 como él siempre hace o sea el mismo la misma historia de siempre que uno se acostumbra esa esa parte de la película es bastante fiel a toda la trama de estos personajes siempre ha sido así este lo único que no me como que me chocó fue que la trama fue basada en la época feudal creo que un cambio en la trama es que behind y los queenless que se llaman ellos son chinos son gente de China Scorpion Scorpion es japonés y Subsidia es chino por lo que o sea es asiático y creo que en el original los dos son clanes japoneses de opuesto a mí de verdad el 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 y todo eso se pueden matar a mí no me importa mi personaje no es ninguno de esos de esos clan de ninja no era de eso o sea yo estoy bien mi personaje todavía no sale hasta más tarde después en la película y cuidado vamos a entonces ya que hablamos de los poderes que les pareció el hecho de que cambiaron la dinámica de como la gente tiene sus poderes aparentemente para tu tener poderes tienes que tener la marca del dragón la marca del dragón se hereda o se nace con ella y que la marca del dragón es bastante similar al logo del mismo juego que casualidad ajá ajá estuvo raro porque cada persona tiene distintos los poderes tradicionales que tu entiendes pero el más que me quedé como que fue con el de Jax como que los brazos le salieron de la nada ok pero si él no lo hubieran quitado los brazos ¿cuál era su poder? literalmente eso ese es el único poder que él tiene es que que yo sepa en los juegos ¿verdad que en el último juego él como que tira rayos de los brazos también? no desde el 9 en adelante que lo han tenido a él él siempre ha tenido la misma historia o sea los brazos pues los pierde o se vea lastimado y le ponen los metálicos y esos metálicos pues le dan o sea como decir super fuerza y entonces claro para poder hacerlo viable en los juegos pues la fuerza de él es tanto que él manda como que una vibración en el aire para que le dé al enemigo o sea no es nada wow no es nada que tú dices como que ahora tiene pistola y ahora tiene o sea no eso es lo que me da risa porque hay muchos personajes que en el juego adentro para justificar su proyectil es que literalmente te sacan una pistola y te disparan como que como que hay personas que es como que wow espérate ahora no están tirando con la pistola ahora están ellos como que de lo más bien vacilando es como que wait what como que si si no me equivoco a él le quitan los brazos entonces en algún momento le le ponen los brazos la compañía que está haciendo a Cyrax y está haciendo al otro no me acuerdo como se llama ahora Sector Cyrax y los Cyborg exacto no Air Max no Air Max es ninja le ponen esos brazos de esa compañía y hace lo de la vibración y que se yo pero nunca ha tenido un poder como tal aquí le vienen y le ponen unos injertos ahí y de repente su poder es que eso se convierte en unos brazos de Cyborg de DC y tira rayos y todo eso quedó como que pero está bien se deja pasar eso porque por lo menos esta película de los Fatalities quedaron brudadas sí viste aquí aquí lo bueno es que actually pusieron Fatalities algo que no se había visto en las películas anteriores porque los Fatalities en los juegos en las películas anteriores era como que ¡Ja! Fatalities como que le rompe el cuello así y lo suelta en este caso ¿sabes? aquí pusieron aquí pusieron cuando le rompieron los brazos a Jax es un Fatality cuando queman le tiran los fuegos de Scorpion es un Fatality creo que ah lo que hizo Kun Lau Kun Lau con Narita que tiró el sombrero que la corta eso quedó brutal y por cierto ese personaje apareció una vez y ya se murió eso es como como Slim Dot en en Suicide Squad ah eso es Slim Dot eso eso se murió es que habían personajes que claramente no van a durer mucho porque ejemplo uno tradicional en los juegos que de verdad es un soldado genérico que todo el mundo puede matarlo y cosas así es Baraka y siempre en las películas anteriores como que ¡ah! cuidado que por ahí viene Baraka y le meten un puño y ya lo mataron aquí no salió Baraka aquí salió la la otra Milina y Milina yo tengo un problema con Milina es que Milina se supone que es un género o uno de los personajes con más rango ahí porque es hija de Shao Kahn y como aquí ella es un clon ella es un clon ok ella es un clon de Kitana y es la que presentan como la futura futura reina debido a que es la perfecta mezcla entre la realeza de Kitana y los Tarkartian so técnicamente ella es como decir la mejor porque es la mezcla de todo pero y la forma que la tratan aquí así era como que ¡ah! te vamos a descartar ya ese es mi personaje favorito ese es el personaje que yo siempre he usado en Mortal Kombat y después me la tratan así en la película y yo digo como que por eso es que nunca van a hacer esto bien en las películas pero eso fue como un puño en la cara a la gente que llevaba años pidiendo a Mileena en Mortal Kombat 11 y al último se la dieron pero no querían dársela uno de los personajes que literalmente me sorprendió en esta película fue este creo que el muchacho este que está moviéndose bien rápido Kaval Kaval ese me impresionó porque era la actitud de la alguien graciosa no el que el que todo el mundo dice que fue de los mejores y a mí me encantó fue Kano Kano es que Kano Kano tenía ese cockiness era él como que literalmente él fue uno uno casi con el personaje del juego o sea él no hizo nada mal él cogió el juego jugó con el personaje por cuatro horas me imagino o algo así hizo el story mode del personaje y se lo vivió ese de verdad me gustó mucho su su actuación con el personaje lo que no me gustó mucho fue lo que hicieron con su poder que le tiraron lo del láser de ojo directamente de su ojo no le tiraron no hicieron como en los juegos un ojo biónico que por cierto en una le echan alcohol al ojo y ya se chispotea como si fuera un ojo biónico yo me quedé como mira Reptor le arrancó el ojo aquí es donde me voy a ponerle la cosa esa no no la pusieron nadie ok de lo nada en el training de ese misterioso training rayo what what qué what pero pues lo dejé pasar porque el personaje estaba cool y pues estaba ya pasando cosas raras entonces aquí viene aquí viene lo lo ya que mencionaste a Kunlau ahorita y Liu Kang estos son los personajes como clásicos estos son los personajes como que los personajes principales de todos los Mortal Kombat y aquí como que son unos personajes que ya están en system y si no sabes quiénes son chúpate porque es que ya están y resuélvese ellos mismos estaban confundidos ellos mismos estaban confundidos con su presencia sí a mí a mí me gustó un poquito eso pero a la misma vez como que no no me mató porque honestamente todo el mundo todo el mundo que ha escuchado de Mortal Kombat de repente dice sí sí Sub-Zero y Scorpion y Kunlau o Liu Kang ya tú sabes que tienes esos personajes que no necesitan introducción o sea esos personajes ya siempre van a estar porque todo el mundo sabe quiénes son como al final que te presentan un póster y dices van para dar lugar a buscar a este tipo y tú sabes qué tipo yo hablo sí sí porque ya están ahí te están diciendo cuál va a ser el próximo el próximo personaje en la película en la próxima película te están dando entender lo que va a pasar y que la próxima película sí va a ser el Mortal Kombat no 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 va a ser una guerra porque él dijo al final el malo él dice voy a traer mi army para la próxima esto va a ser van a tirar lo que pasó en Mortal Kombat 2 que hubo un no Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3 que hubo un army cayendo en la Tierra bla bla sí creo que en Mortal Kombat 10 también hicieron lo mismo anyway entonces hablando de personajes que no tuvieron desarrollo tenemos a Milina tenemos a Cabal que aparece ahí de la nada tenemos a Reno que prácticamente llegó un personaje nuevo Reiko Reiko tenemos a Narita que prácticamente todos los villanos prácticamente casi todos los villanos de la película excepto Behind todos los villanos aparecieron y ya asume que ya tú sabes quiénes son y ellos tenían poderes no tenían ningún característica y vienen y los liquidan ya estos personajes están eliminados de la historia hasta coro hasta coro mano eso no sé la película está bien es que estoy pensando como que cómo justificar bien esta película tú sabes y honestamente eso esto es un fanservice movie o sea esto tiene todos los elementos para que la gente se goce de la película porque mira el personaje mira esto wow mira el fatality pero claramente no es una película que tú dices debería ganarse tú sabes una nominación para un Oscar tampoco es una película que tú dices tú sabes que vamos a verla cinco o seis veces para poder justificar o sea no es la peor película que existe de videojuego pero nunca va a fallar que cada año tiene que salir una película de videojuego que sea fatal o pésima y esta es claramente la que a lo mejor se gana ese premio porque honestamente a mí me gustó o sea es acción estaba bastante divertida con todas las cosas y me la expoiliaron y todo eso que de verdad mitad de la sorpresa y de los easter eggs pues ya como que o sea ya lo esperaba pero me gustó bastante o sea es para pasar el rato es una película para pasar el rato sí en verdad que esta gufía como tú dices es para pasar el rato no la pongo como la mejor película de videojuegos pero tampoco es la peor porque es muchísimas peores está decente en prácticamente todos los aspectos pero como Will dijo es bien fanservice si te gustan los juegos pues vas a ver lo que partes de lo que es los juegos las peleas la coreografía que está muy buena la vas a poder ver en personas reales y ver esos fatalities la sangre o sea te la vives te la vives es muy buena en ese aspecto pero realmente no busques mucha historia mucho lore porque prácticamente esto fue un invento de diferentes cosas de diferentes juegos y lo incorporaron y te añaden un personaje nuevo que supuestamente es el principal pero realmente no tiene un chabado cosa que hacer en la película que es un descendiente de Scorpion y le dan un poder medio súper tecatísimo bueno una arma porque tiene una esa arma nunca ha aparecido en Cuarta Comba pero pero tomando en consideración ya podemos ver que el consenso general es que una película va a pasarla bien tú sabes uno la ve y ya sabes como que de aquí a 5 o 6 años a lo mejor ni te recuerda que exista la película y cosas así es muy normal siempre pasa te vas a recordar porque vienen las secuelas recuerdas no la película la película para mí es vienen 4 más vienen 4 películas más sí porque los actores firmaron por 4 películas anyway la película para mí es bien B-movie no creo que yo creo que no fue una película super high budget tampoco prácticamente yo entiendo que pueden seguir sacando este tipo de películas cada 2 años y seguir añadiendo la trama que ellos quieren contar seguir trayendo personajes para matarlos desecharlos a lo mejor la próxima película le añaden más lore a los personajes villanos quién sabe pero sí yo estoy seguro que vamos a ver muchas más películas de estos a lo largo de los años y probablemente van a tenerle este mismo estándar que es el el Vita Vita y Movie eso es lo que yo bueno yo lo que puedo confirmar es que actualmente la serie de Mortal Kombat ha sido la mejor serie de videojuegos en términos de película su primera película y su segunda película fueron bastante taquilleras y esta a pesar de que estamos en pandemia y mucha gente la tengan que ver desde las casas y a veces en los cines ha generado ya positivos ha generado 50 millones en menos de un fin de semana eso que ya podemos confirmar que Mortal Kombat a pesar de que no tenga la mejor historia o que no tenga la mejor representación es de las mejores series de videojuegos en película sí sí pues nada ya yo dije mi opinión para mí es bien Vimovie vamos a seguir viendo películas de estas está chévere como para pasarla un rato verla y ya Axel ¿tú quieres decir los últimos? yo lo dije al principio la aplicación es buena entonces es bien entretenida si eres super fan de Mortal Kombat mira te vas a disfrutar esos Fatalities esos Stunts no busques lore me la ponte a jugar los juegos para buscar lore pero ok aquí no hay nada de lore el personal principal nuevo ese Cole estaba ok pero yo espero que continúen con esta serie que ya se sabe que viene una secuela que viene cuatro más digo tres más so esperemos que tengan este mismo estilo y un poquito más de lore por lo menos un poquito más de lore este overall la película yo lo estoy como un 7 no no yo un 7 de 10 se ponen en escala de 10 un 7 de 10 un 7 de 10 y el de 10 yo le daría un un 6.5 a 7 por ahí pero 6.5 pues realmente no y claramente como como Chris quiere complicar las cosas y quiere usar decimales y fracciones durante esto vamos a hacerlo fácil vamos a hacerlo fácil 7 también 7 también pues ya 7 me la triple 7 ya ganó el Lucky 7 sí Lucky 7 ya we did it pero sí en mi opinión es un 7 es enjoyable la puedes gozar pero si mismo que la puedes gozar pues no no deberías ir analizando la película mucho no no es para eso vela disfrútate y ya está pero no esperes mucho de ella así que nada eso fue todo por el programa de hoy gracias por estar nuevamente con nosotros en otro en otro Sirebox Extra donde hablamos y analizamos un poco de las películas trending este episodio hablamos de dos películas de Warner Brothers como dijo Will de las peleas de clásicas de Mortal Kombat y Kong vs Godzilla Godzilla vs Kong así que espero que les haya gustado si quieren más apóyennos a nosotros por patreon.com slash Sirebox PR si no te puedes suscribir no hay problema ve a youtube.com slash Sirebox PR para poder ver estos videos una vez estén disponibles y sigue a los muchachos como DC Diabetic por Twitch cuando le esté streameando y Axel por Gamershare XP por YouTube y Twitch también así que gracias a todos por estar nuevamente y hasta la próxima la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.